Dígame, ¿él no se ha comunicado con usted? No. Daniela está de viaje. Si usted es su novia, debería saberlo. Sí, lo sé. Sé que se fue de viaje, pero no me dijo exactamente a dónde iría. Y bueno, ahora estoy preocupada. ¿Preocupada? ¿Ocurre algo? Parece que usted no sabe nada. ¿Nada de qué? ¿Qué es lo que pasa? Dígame, ¿por qué está tan nerviosa? Mire, me llamaron a la casa para avisarme que encontraron la camioneta de Daniel cerca de la frontera en un pueblo llamado Santo Domingo. ¿Qué está diciendo? Bueno, supongo que encontraron mi número de teléfono entre sus cosas y por eso me llamaron a avisarme. Pero yo estoy muy preocupada porque con la persona que hablé me dijo que en su camioneta encontraron manchas de sangre y yo temo lo peor. No, que sí, entonces yo le voy a dar 500. ¿Listo? ¿Hecho? He tratado de averiguar dónde está Daniel. Ya le he dejado varios mensajes en su celular, pero no responde. Por eso vine hasta acá. Pensé que si no estaba aquí, usted podría saber algo. ¿Quién la llamó? ¿Quién le dio esa información? Tenemos que encontrar a Daniel de inmediato. No, cálmese, por favor. Si hubiese sido algo grave, ya lo sabríamos. Mire, quizás fue algo leve, no sé. Ya yo llamé a todos los hospitales de la zona y no hay nadie con sus señas. La policía debe saber algo. No pude evitarle una desgracia a mi otro hijo, pero no me sucederá con Daniel. ¿Sí? Señorita, necesito comunicarme con la policía en el pueblito de Santo Domingo, cerca de la frontera. Pero deme algún número, por favor. ¡Es una emergencia! No le van a decir nada. Ya yo hablé con ellos y no saben nada. Pues tendrán que averiguarlo. Voy a mover cielo y tierra. Vas a encontrar a mi hijo, Daniel. Sí, dígame. Un momento. Sí, repita, por favor. Cómo no, ya lo estoy anotando. ¿Estás segura? No le llegó otra carta de mi... De Guadalupe. La persona que me escribió su dirección, sí. Sí, sí, la foto la recibí, pero de pronto pensé que podría haber algo más de ella. Otra carta, tal vez. No, no, no importa. Se lo agradezco. Nada más que avíseme si me llega algo, por favor. Muchas gracias. Adelante. Con permiso, señora. Ya traigo el agua que me encargó. Aquí se la pongo, ¿eh? Ay, señora, ¿qué le pasa? Está repálida, ¿se siente mal? ¿Quiere aclarar al doctor? No, gracias, Mona Lisa. Es un dolor de cabeza, eso es todo. Ay, señora. Sí le afectó re mucho la noticia de las presas que se escaparon, ¿verdad? Esa noticia no tuvo nada que ver con mi dolor de cabeza. Cómo no, señora. Si yo vi cómo se puso cuando estaba viendo la tele. No se haga. Ya te dije que no tuvo nada que ver. ¿Qué me puede importar a mí esas presas? Ah, y por favor, deja tanta laraca como si no hubiese tanto trabajo en esta casa. Salgo para la iglesia. Uy, señora, pues yo que usted no, iba a mirar la cara que trae. Si se siente mal, ¿pa' qué sale? De veras que a veces eres insoportable, hijita. ¿Soportable? ¿Soportable yo? Pues, ¿qué dije? Disculpe, ¿a dónde vamos? Llámeme Daniel, ya se lo había dicho. Está bien, señor Daniel, ¿a dónde vamos? Hay que salir de esta zona. Evidentemente es muy peligroso para usted. ¿Y después? No lo sé. Lo único que sí sé es que no la puedo dejar sola. ¿A pesar de que mi nombre le trae malos recuerdos? Los malos recuerdos tienen que ver con otra Guadalupe. Una Guadalupe que no tiene nada, nada que ver con usted. Supongo que fue alguien que le trajo mucho dolor. Sí. Está bien. Es mejor no entrar en detalle, ¿cierto? Sí, es mejor. Espero algún día poder hablar de ese tema con más serenidad, pero ese día no ha llegado. Pero bueno, mejor hablemos de usted. ¿Qué fue lo que la llevó a cometer esa locura de cruzar la frontera? No, yo no decidí cruzar la frontera. Fue la vida. La vida que siempre decidió por mí sin pedirme permiso. Que se ha comportado conmigo incrustamente. Y yo no lo merezco. Es mejor que no hablemos ni de mi vida, ni de mí. Lo único hermoso que me ha dado la vida estoy a punto de recuperar. Y no voy a dejar que nadie me lo pide. Quédese tranquila. ¿Qué pasó? Nos está siguiendo la policía. Mentira. Guadalupe, no volteas así, por favor. Quédese tranquila. Ya nos hicieron la... Y nos prendieron las luces para que nos detengamos. Van a llevarme. Guadalupe, por favor, quédese tranquila que no tienen que vernos nerviosos, ¿sí? ¡No me pongo! ¡Guadalupe, por favor! Deme la mano. Guadalupe, no voy a permitir que se le lleven, pero necesito que confíenme. Guadalupe, confíenme. Muy bien, amigo. Me temo que está metido en problemas. Deme los papeles de propiedad de la camioneta y su ID. Bueno, que hay clase de problemas oficial. ¿Qué fue lo que hizo? Deme sus documentos y también los de su acompañante. Con gusto le daría los papeles oficial, pero no los traemos. Bájese del auto. Lo mismo a la señorita. Oficial. Déjenme le explico lo que pasó. Nos acaban de asaltar a mano armada. A mí me hirieron, mi mujer está muy nerviosa y... Bueno, yo estoy preocupado. Pero eso no le da derecho a manejar sin matrícula. Deme los documentos de la camioneta y la señorita que se baje. Voy a requisar el auto. Oficial. Esta camioneta la acabo de comprar. Hace 40 millas atrás a un granjero. Nuestra camioneta se quedó sin gasolina. Usted debe de comprender. Yo tenía que proteger a mi esposa. ¿Le dispararon? Sí. Fue un rozón, pero gracias a Dios no es nota. ¿Y sus documentos? Tranquila, mi amor. Ya está el oficial aquí para ayudarlos. A mí no me quitaron la cartera. Nuestros documentos estaban en una maleta. Aquí tiene. Muy bien. Voy a confirmar la compra del vehículo. Y voy a escoltarlos hasta Santo Domingo. Es el pueblo más cercano. Ahí tendrán que declarar. Sí, oficial. ¿Quiere un médico, una ambulancia? No, no, no. Lo que quiero es que nos podamos ir a casa. Sígame. Lo voy a guiar hasta el pueblo. Sí, oficial. ¿Cómo quiere que me tranquilice? No, no, no. El policía nos creyó todo. Estoy mortal, mi hijo. No estoy fingiendo, no estoy fingiendo. Cualquier noticia que tengan sobre él ya tiene mi teléfono. Soy muy amiga del gobernador del estado y le diré lo eficientes que son ustedes si logran encontrar a mi hijo. Muchas gracias. Al menos sabemos que está vivo y que no es nada grave. ¡Rodolfo! ¡Rodolfo! No estaré tranquila hasta hablar con mi hijo, Daniel. Jennifer, usted es muy joven para saber lo que duelen los hijos. Yo la llamaré para saber qué ha averiguado. Me voy a la casa por si llama Daniel. ¡Rodolfo! ¡Rodolfo, te necesito! Lo siento, Jennifer. Habría querido conversar más contigo y espero que lo hagamos. Pero hoy ha sido uno de los peores días de mi vida. ¿Sucede algo, doña Rosalía? Necesito que tomes un avión. Que vayas al pueblo de Santo Domingo, cerca de la frontera. Ahora mismo. ¿Es Guadalupe, padre? Padre, por favor. Padre Antonio, yo sé que no le gusta que lo interrumpan cuando está rezando, pero es que... Justamente, Milagros. ¿Sabes que el momento de mis oraciones es sagrado? Disculpe, padre, pero es que se trata de una emergencia. Se trata de Guadalupe, mi hermano. Tú y tus emergencias. ¿Qué nueva mentira te inventaste esta vez? Guadalupe se escapó. ¿Qué? Sí, está libre. ¿Y quién sabe dónde estará? ¿Y tienes miedo que vengas hasta aquí a reclamar lo que es suyo? La hija que le robaste. Usted lo dice de una manera. ¿Y de qué otra manera puede decirse, Milagros? Lo que hice, lo hice por la niña, padre. No. Lo hiciste por ti. Porque no podías tener hijos. Por eso le quitaste la hija a tu hermana. ¿Qué futuro tenía esa niña? Sabiendo que su madre estaba presa por asesinato. Por asesinar a su padre. Ay, Milagros. No quiero que empieces otra vez con esa historia. Estoy harto de escuchar las mismas tonterías durante 15 años. Pero, padre... Si Dios no te dio hijos, fue por alguna razón. No tenías ningún derecho a pasar por encima de su voluntad. No tenías derecho a mentirle a esa niña, negándole a su verdadera madre. Mentirle a tu hermana, escribiéndole cartas y firmándolas como si fueran de su hija. Y lo que es peor, mentirte a ti misma. Porque ahí está el verdadero pecado. No el que cometiste aquella vez, llevándote a la niña y haciéndola pasar como tuya. Sino el que cometiste después, engañándote a ti misma y tratando de justificar lo injustificable. Yo sé que hice mal, padre. Ay, Milagros. Nunca te has arrepentido de lo que hiciste. Nunca has tratado de enmendar aquel error. Al contrario, no has hecho más que construir tu vida a base de mentiras. Pero te advierto, ¿eh? Podrás engañar a todos. Pero adiós. Adiós, no. Y algún día, él te pedirá cuentas. No es justo, padre. Siempre que vengo a hablar con usted o vengo a plantearle algún problema, salgo peor de aquí. Siempre me regaña. Si vienes aquí, esperando que te diga lo que quieres oír, entonces no vengas más. Usted es muy duro conmigo. Yo le confesé mi pecado y usted nunca me ha perdonado. ¿Y qué quieres? ¿Que te mande a rezar tres Avemarías y un Padre Nuestro de penitencia y ya? No, Milagros. Lo que tú hiciste no se remedia ni como un millón de rosarios que reces. La única manera es que enfrentes tus errores y digas la verdad. Eso nunca, padre. Ya es demasiado tarde para cambiar las cosas. Entonces, libertades hijas me hay de Pancho y eso no va a cambiar. Nadie va a destruir lo que con tanto esfuerzo he construido. Ellos son felices, padre. Lo son. Y no voy a permitir que sufran por mi error. No lo voy a permitir. Yo entiendo perfectamente la situación, doña Rosalía. Y es delicada, no es para menos. Pero creo que estamos un poco alterados y estas situaciones hay que manejarlas de otra manera. Aquí las cosas se manejan, como digo yo, Rodolfo. Y no voy a discutir eso. Quiero que tomes un avión y vayas inmediatamente allá y encuentres a Daniel, cueste lo que cueste. Bueno, pero recuerde que todavía estamos esperando noticias del otro asunto que tenemos pendiente. El otro asunto lo atenderé yo misma. Pero tú regresas con Daniel sano y salvo o no regresas nunca. ¿Está claro? Salgo enseguida, doña Rosalía. Permiso. ¿Qué tanto grito, Rodolfo? Ahora la maldita vieja quiere que tome un avión para Santo Domingo a buscar a su queridísimo hijo Daniel. ¿A buscar a Daniel? ¿Y eso para qué? Parece que muy imbécil tuvo un accidente y dejó abandonada una camioneta. Y ahora no aparece. ¿Ese es mi trabajo, acaso? Me trató como un sirviente delante de no sé quién que está ahí con ella. Yo te lo he dicho miles de veces. Hay que deshacernos de la vieja cuanto antes. Ahora quiere nombrar a Daniel vicepresidente de la compañía. Las cosas se van a poner mucho más difíciles. ¿Y qué quieres que haga? Bueno, ya hemos esperado tanto tiempo. Hemos hecho tantas cosas. No sé, piensa. Reza para que Dios te ilumine. Hay que sacar de nuevo a Daniel y a la vieja. O nada de lo que habremos hecho habrá valido la pena. Ya. Tienes todo el viaje para pensarlo. Rodolfito. ¡Adiós! Bienvenidos. ¿Qué puedo servirles? Estos señores tuvieron un percance y se van a alojar aquí un par de días. ¿Un par de días? Pero bueno, lo único que yo quería era rentar un coche y seguir nuestro camino oficial. Ya se lo dije. Tienen que declarar. Debemos presentar el caso. Los atacaron y le robaron los documentos a su esposa. Y hay una herida con arma de fuego. Tienen que declarar. Así es la ley. Mi amor, tranquila, así es la ley. Bueno, pero mi esposa no tiene por qué ir a declarar. Está afectada y yo no quiero incomodarla. Es mejor que vaya también. Así denunciará la pérdida de los documentos. Le daremos una constancia. Tome. Aquí está la hora. Dales una habitación. Que tengan un buen día. Gracias. Vamos a ver si hay alguna habitación matrimonial disponible. ¿Matrimonial? Por supuesto que sí, mi amor. Matrimonial. Sí. Hay justo una habitación para una parejita de enamorados como ustedes. Va a pasar bien, créanme. Muy bien. Bienvenidos. Gracias. Sí, 934, adelante. El caso que reportó, ¿cómo es el nombre de la persona que llegó a Santo Domingo? Daniel Moncada y esposa. ¿Cuál es el nombre de la esposa? Guadalupe Moncada, supongo. A Daniel Moncada lo están buscando desde la Florida, pero no mencionaron a la esposa. Eso es muy raro, sargento. La esposa de ese sujeto es difícil de olvidar. Es una mujer preciosa. No, tía, pensábamos que ya no vendrías. Perdón, niña, si me retrasas es porque vengo de la iglesia. ¿Mi beso? ¿Y esa cara, mi amor? ¿Por qué estás tan callada? ¿Te pasa algo? No, no es nada, mami. Ay, tía. Lo que pasa es que mientras estábamos esperando, vimos unas tiendas que tenían unas blusas y unos pantalones. Ay, qué libertad, se moría. Pero, como ella dice que tú no la dejas vestirse como ella quiere... Ya, Pati, no seas bocona. Eso es mentira, mamá, ¿sí? Ay, claro que no. Ah, sí que tu papá te ha convencido de que ya eres toda una mujer y te quieres vestir más atrevida. Ya no voy a insistir más en eso, ¿sí? Y no le ha hecho es la culpa a papi. Es bien bocona, ¿sabes, Pati? Pati, ¿dónde quedan esas tiendas? Así a la vuelta, tía, puedo decirte. ¿Pero qué haces? Nada. Yo creo que ya es hora de que acepte tus gustos, mi amor. Así que vamos a ir a esas tiendas y te voy a comprar todo lo que quieras. Pero, ¿estás segura? No. No estoy segura de hacer lo correcto, pero de lo que sí estoy segura, mi amor. Y lo único que me importa en esta vida es hacerte feliz. Así que vamos a darnos gusto, niñas. Ay, no, no. Eso, bueno, te adoro, gracias. Ay, qué bien. Ni siquiera un nieto me quedó de mi hijo Ernesto que en paz descanse después que lo asesinara aquella campesina. Esta familia que era tan unida se destruyó y jamás volverá a ser la misma. Me parece muy trágico todo lo que me ha contado. Pero lo que yo no entiendo es ese resentimiento de Daniel hacia usted. Al contrario, deberían de estar más unidos, ¿no? Veo que Daniel no te ha contado absolutamente nada sobre nosotros aún siendo su novia. Jennifer, ojalá tú pudieras ayudar a que mi hijo Daniel se acercara más a mí. Eso me haría muy feliz. Y ambos tendrían asegurado un gran futuro. ¿Un gran futuro? Veo en ti a una muchacha moderna, bonita, inteligente y seguramente con ambiciones. Señora, yo... No, no me digas nada. Tú y yo podemos ser grandes aliadas. Y no hay nada que yo no pueda hacer por darles una vida envidiable. Pero tú tendrás que ayudar a que Daniel acepte una propuesta. Que le tengo preparada. Eso lo pondrá más cerca de mí. Y de ti también, estoy segura. Estoy dispuesta a todo por la felicidad de Daniel, doña Rosalía. Rosalía. Para ti, Rosalía. Sí, Jennifer, tú y yo vamos a ser grandes amigas. Como lo es también, Lulu. La viuda de Ernesto. Volveremos a ser una familia. Deben ser noticias de Daniel. Ay, Dios santo, que esté bien. ¿Bueno? La señora Rosalía Moncada, por favor. Sí, sí, soy yo, diga. Señora, la estamos llamando desde la estación de Santo Domingo en Texas. Hemos localizado a su hijo. Ay, gracias a Dios. ¿Dónde está? ¿Está bien? En este momento se encuentra en un hotel en Santo Domingo. Se halla perfectamente bien al lado de su esposa. ¿Cómo dijo? No debe haber una equivocación. No, señora. Es como se lo digo. Su hijo, Daniel, se encuentra en perfecto estado y en compañía de su esposa, Guadalupe. Vamos a descansar un rato. Ponemos mañana temprano la denuncia y nos vamos. ¿Mañana? Ya oíste al policía. Quiere que nos quedemos a declarar. Si nos vamos ahora, va a sospechar que algo raro pasa. No, yo no puedo quedar aquí con usted en esta habitación de hotel. El policía cree que somos marido y mujer, Guadalupe. Pero no somos. No. Pero tenemos que aparentar que sí lo somos, ¿entiendes? No. No. Ay, Guadalupe. Yo voy a dormir en el piso y tú vas a dormir en la cama, ¿está bien? No está mal. Algo pequeño, pero por lo menos está limpio. Me imagino que vas a querer darte un baño. Guadalupe, tranquila que yo no te voy a hacer nada. ¿Qué haces? ¿Estás loca? Me dolió. Me dolió. Sí, sí me dolió. ¿Pero qué te pasa, Guadalupe? No, tengo que huir de aquí. Tengo que salir de aquí. ¿A dónde vas a ir? No sé, pero tengo que escapar. Guadalupe, por favor, tranquilízate. Cálmate. ¿Cómo me pide que me calme? ¿Usted no sabe por todas las cosas que yo he tenido que pasar en mi vida? No, no lo sé. No lo sé y aún así quiero ayudarte. Guadalupe, por favor, confía en mí. Sí, tienes razón. No sé cómo haya sido tu vida. La verdad es que ni siquiera me puedo imaginar todo lo que has sufrido. Todas las cosas terribles que has tenido que soportar. Supongo que eso es lo que me hace estar contigo. El querer ayudarte. Por eso estoy aquí, atrapado en esta locura en la que nos hemos enredado. Dios mío. Nunca había visto unos ojos tan lindos y tan tristes. Y aún así se Ama doesn't hace. ¿Qué? Los dientes... Los dientes... Los dientes... Las dientes... Los dientes... Los dientes... Los dientes... Gracias.